Escuché por ahí que en Secret Wars al fin van a presentar a... ¿Tiene señal aquí abajo? No tengo celular. Como que viene de que lado. Oye, papi. Es una sala de cine, no el cuarto del asilo para ancianos de tu mami. Así que tu celular silenciado, o voy a metértelo por él. Hasta que lo contestes por tu garganta de... No, 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 tranquilo, tranquilo. No, 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 no les gusta esa palabra en México, ni en Argentina, ni en Colombia. Gracias. 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 Gracias.